¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Enrique Vázquez para AstrosDeHouston.com Pues amigos, llegamos al receso de Juego de Estrellas que se juega a propósito este próximo martes en la ciudad de San Luis en su edición número 80 y en este partido dos de los Astros de Houston representarán al equipo. Se trata del jardinero derecho Hunter Pence, quien él llega a su primer Juego de Estrellas en su carrera y también el parador en corto dominicano Miguel Tejada, quien llega a su sexto Juego de Estrellas y su segundo consecutivo como miembro de los Astros de Houston. Para Miguel Tejada, él confirma que el ser nombrado en Juego de Estrellas sigue siendo algo muy importante para él. Pues Miguel, antes que nada, felicidades. ¿Tu reacción al escuchar la noticia de que fuiste nombrado en Juego de Estrellas? Contento, contento. Tú sabes que ser elegido para Juego de Estrellas es siempre un honor. Un honor y es un gran privilegio para cualquiera que lo haya hecho y para mí, no importan los años que sean, sino siempre para mí es un orgullo estar en Juego de Estrellas. Un orgullo, pero ¿cómo se compara al primero que esté siendo tu sexto? Bueno, yo creo que este para mí es mejor. Para mí este es mejor porque este, ya está, como te digo, estoy un poquito mayor de cuando el primero. Y nada, cuando el primero sí pensaba que venían, venían más porque la juventud y esas cosas, sabía que todo estaba ahí. Pero como te digo, este, contentísimo. Todos los Juego de Estrellas se sienten todos iguales porque son todos los años diferentes y en verdad estoy contentísimo. Me siento genial, sabes, no sabía que nadie sabía quién era, así que es un gran honor. Me siento muy privilegiado de poder representar la Liga Nacional y sé que hay muchos otros chicos en el que se merecen y estoy muy agradecido. Pence se siente contento por haber sido incluido en el Juego de Estrellas, ya que él no sabía que era tan reconocido alrededor de la Liga, que lo considera un privilegio, ya que habían muchos los merecedores para ser incluidos en el Juego de Estrellas y pues se siente muy agradecido. Recuerde el Juego de Estrellas este martes en la ciudad de San Luis, edición número 80, y Hunter Pence y Miguel Tejada, dos de los Astros, estarán presentes. Para ver cómo les fue, pues sintonicen su programa semanal de los Astros, Astros TV, en TV Informa, canal 43, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en la ciudad de Houston. Y por supuesto, para toda la información del equipo, visite y manténgase conectado en astrosdehouston.com para ver toda la información del equipo, estadísticas, calendario de partidos y cómo conseguir sus boletos para esta segunda mitad de la temporada que promete ser emocionante para el equipo de casa, el equipo de los Astros de Houston. Pues bien, les deseamos todo lo mejor a Hunter Pence y Miguel Tejada este martes. Por el momento es todo, gracias por acompañarnos.